Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente realizado por cosmólogos mexicanos revela que una teoría poco conocida de Einstein probablemente podría resolver el problema más serio que afecta a la cosmología desde hace más de una década. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, hace 94 millones de años ocurrió una de las extinciones masivas más importantes en la historia de la vida y que, curiosamente, casi nadie menciona. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.